Dos, el que tenga un aumento presupuestal para poder tener todavía mayor personal calificado. Y tres, debe aumentarse un poco el personal, sobre todo en la inspección, sobre todo en la cuestión de las auditorías. Y tres, debe haber un compromiso de todo el cabildo con la sindicatura. De apoyar las determinaciones de la sindicatura. Tenemos casos donde incluso protegen a los servidores públicos que de alguna manera están haciendo mal las cosas. Entonces, definitivamente yo creo que el trabajo de un síndico es fundamental, es muy importante. Sobre todo para cuidar el buen funcionamiento de los servidores públicos. Sobre todo para lograr que el presupuesto llegue a su fin en su totalidad. Y no que llegue nomás a una parte, que es la obra pública y todo lo que tiene que ver con equipamiento. ¿Tú qué recomendarías con tu experiencia de diputado local y de síndico y de líder social al nuevo alcalde para hacer un mejor gobierno de Mexicali? Esencial, una revisión de las leyes y reglamentos municipales. Este orientado a eficientar los recursos públicos y sobre todo la función de los servidores públicos. Dos, armar un aparato menos costoso en términos de lo que son todas las paramunicipales. Yo creo que en lugar de tener 20 paramunicipales, pues debe haber unas 6, 7 paramunicipales. Por ejemplo, todo lo que es del deporte debe ser uno solo. Todo lo que es parques y el zoológico, ya se debe ser uno solo. Todo lo que es servicios públicos, ya se debe ser uno solo. Y esto te va a hacer un enorme ahorro, porque no vas a pagar con tus directores, subdirectores, coordinadores y todo eso. Yo creo que si quieres ser eficiente, con que haya una correa de transmisión firme, con que haya funcionarios que se pongan la camiseta, puedes lograr con mucho menos recursos una eficiencia en la función pública. ¿Sí?